¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Así es, el candidato presidencial por la Alianza UNES, Andrés Arauz, cerró su campaña electoral en la capital. Lo hizo con una caminata por el centro de la ciudad y posteriormente en el Parque Cumanda, donde lo esperaban sus simpatizantes. Le contamos más detalles en el siguiente video. Entre banderas naranjas y cánticos, recibieron al presidenciable de la Alianza UNES para el cierre de su campaña electoral en la capital. Llegó cerca de dos horas después de lo previsto y saludó con sus simpatizantes. Y los dos vamos a presentar orgullosamente al progreso ecuatoriano, a la revolución ciudadana. Mediante un mensaje grabado lo precedió el expresidente Correa. Después, él desde la tarima repitió el discurso que ha mantenido durante esa etapa del balotaje. Así también hoy estamos viviendo un nuevo momento. Un momento nuevo de la historia. Un momento de la historia que sigue. Que estemos pensando de forma autocrítica. Que hagamos una prevención de lo que hemos logrado. Que analicemos cuáles fueron nuestros errores. Que analicemos cuáles fueron nuestros pendientes. Que buscamos a nuestros hermanos en todo el Ecuador. Agrupaciones musicales y familias con niños estuvieron también presentes respaldando al candidato. Ahora tenemos una tarea de poder construir lo que se llama un nuevo bloque histórico. A todas las provincias de la patria con equidad territorial. Que busquen las voluntades de todas las personas del Ecuador. Quienes se pierden el ambiente de la naturaleza. Quienes se pierden al amor. Quienes se pierden los derechos humanos. Quienes están ahí porque son también personas, hombres y mujeres de fe. Y así terminan varias semanas de campaña durante las cuales buscó el favor ciudadano de cara al balotaje. En adelante habrá silencio electoral. En Quito, Maregracia, costa 24 horas. Y así terminó este proceso camino al balotaje para la campaña del correísmo. Que ahora estuvo liderada por Andrés Arauz y su compañero de fórmula, Carlos Rabascal. En adelante, el silencio electoral. Ustedes tienen más noticias en estudios. Muy buenas noches.